¡Nadie se cansa! 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 ADP unida y combativa ADP unida y combativa ADP unida y combativa Más educación, cero corrupción Más educación, cero corrupción Más educación, cero corrupción Más educación, cero corrupción Combativa ADP A la calle otra vez 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 Mucho bla, bla, bla Y no resuelven nada 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 Y si no resuelven 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 ¡Lo vi de suerte! ¡Lo vi de lao! ¡Al 4%! ¡Lo vi de suerte! ¡Lo vi de lao! ¡Al 4%! ¡Lo vi de lao! ¡Lo vi de lao! ¡Lo vi de lao! ¡Lerreo! 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 ¡ concentrate! No he say una más. ¡Nos vamos a correndo! ¡Te quiero ñaú ñaú! ¡Nos quiero de ustedes! ¡Nos quiero de ustedes! ¡Nos vamos a correndo! ¡Te quiero ñaú ñaú! ¡Nos vamos a correndo! 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 ¡Nos vamos a correndo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.